Muchas denuncias, muchas demandas, lo hemos dicho y por eso siento yo que debe de haber otra forma y en estos días nos vamos a juntar todos los compañeros de las asociaciones que trabajamos con todos ellos y ellas, porque no nomás son ellas, también son ellos, chicos trans y chicas. A los clientes, meten los artículos que están en el bando y que no deben de ser, a las paraditas también y volvemos a lo de salud, porque a nosotros ahorita nos compete la salud, por eso covina, les hace los exámenes y todo, pero no lo avalan, no lo avalan, por eso queremos que Jurisdicción Sanitaria vuelva a retomar todo eso para que le den servicio integral a todas las compañeras y compañeros trans. Porque nos decía el titular que muchas operan en la clandestinidad, precisamente porque no se acercan o cuando se acercan a servicios médicos dan datos falsos, información falsa y es difícil darle continuidad a esos casos. Sí, porque nosotros si los conocemos, porque si van con covina a hacerse los exámenes, por la forma y el trato que les damos, ¿no? Había ya mucha gente que ya debe de evolucionar servicios médicos municipales, debe de cambiar su perspectiva, no es la manera como ellos lo quieren hacer. Haber hecho cuatro intentos de reglamento del trabajo sexual y todo eso a beneficio de ellos, pues no, tampoco. Es por ellos, sí. El problema de servicios médicos municipales, y te lo voy a decir bien claro, ellos lo criaron, porque si no hubiera sido tanta persecución junto con los policías, ahora no hubiera chicas trans de online. Entonces, ¿qué es lo que pasa para nosotros, no? Es como las chicas que se promueven en muchas páginas, que también son trabajadoras sexuales, ya no tienen ellos cómo llegar a ellos, y nosotros sí. Yo conozco varias personas que trabajan así y van y se hacen la prueba, o nosotros, pero no quieren saber nada de servicios médicos, por la forma del trato, lo vulnerables que son y todo. No han entendido el contexto de lo que es el trabajo sexual. Por eso, antes había más de cuatro mil y ferias, ahora si tú vas al centro, vas a ver las de siempre, las del Pacífico, las de 16 de septiembre, las que están debajo del París, del Malibú, del Oasis, siempre, ya van a ser las mismas si son cientos, ciento y tantas, doscientas. ¿Dónde están las otras? Trabajando en online.